Ahí existe la pregunta de por qué vale lo que va en el trigo y si hay compensación. Vale lo que va en el trigo porque justamente es ese volumen menos que se está estimando que se va a producir. Y la pregunta es cuánto puede llegar a haber de compensación entre lo que perdimos de producción y lo que se está ganando de precio. Y si bien existe, te diría que pega mucho más la pérdida de producción que el aumento de precios foto de hoy. Y que obviamente si en algunas zonas necesitaba 3.500, 3.700 kilos para salir hecho, probablemente hoy no es que no necesites eso, sino que estarás en 3.300 kilos. Haciendo una cuenta muy rápida y para agarrar una región, te diría que centro-norte de la provincia de Buenos Aires, en este número que te estoy compartiendo. De todas formas, la rentabilidad la vas a obtener si, solo si, el clima nos sigue acompañando a estar a lo que le resta de cultivo, que es resto por todo. Claro, porque hay zonas que fueron muy castigadas por la seca y que no van a llegar a esos rendimientos. Totalmente. Y que además, la zona productora de trigo en la Argentina se estuvo sembrando hasta bien entrado desde agosto. O sea que no solamente tenemos que hablar de seca ahí, sino que también tenemos que hablar de cómo impactaron las heladas. Que también fue, me parece, mucho más fuerte para el caso de la cebada que para el caso del trigo. Pero así todo, son preguntas que el mercado todavía no tiene resueltas y que las va a ver bien, las va a ir contestando a través del precio en función de los próximos 20, 30 días, te diría.